¿Qué podemos esperar de las votaciones que tendrán lugar mañana domingo 2 de junio de 2024? A nivel federal no esperamos sorpresas. La victoria de la doctora Claudia Chainbaum como presidenta de México para el periodo 2024 a 2030 es previsible. La cuarta transformación seguirá haciendo camino. Enhorabuena. A nivel municipal, que es el ámbito que nos interesa, los cambios no son los mismos que se observan a nivel federal. El sistema corporativista aún se mantiene en los recovecos de la vida municipal al brincar o colarse en forma de candidatos, funcionarios o gestores, entre otros, al partido de Morena, generando balances de gobierno no tan contundentes como el que observamos a nivel federal. De este tema queda pendiente el balance del gobierno de Xochitl Flores en Chimalhuacán de 2022 a 2024 y compararlo con otros municipios del Estado de México. Por ahora nos concentraremos en hacer un análisis de las votaciones de este 2024 a nivel municipal. Para ello cubriremos dos etapas. Primero veremos la distribución del voto en las elecciones del 2021 pues como veremos, es muy probable que la tendencia se mantenga con leves variaciones que reflexionaremos en la segunda parte de este video. La distribución de los votos para presidente municipal en Chimalhuacán en 2021 fueron contundentes. 204 mil votos emitidos que se partieron principalmente en dos fuerzas políticas. Morena 101 mil votos contra Priantorche 84 mil votos, una diferencia de 17 mil votos. Fue claro que el municipio decidió decir adiós a los 21 años del Priantorche en Chimalhuacán. El resto de los partidos no rebasó los 4 mil votos, es decir el 2% del total de votos. Como podemos ver la tendencia se repite para diputado federal del distrito 25 y para diputado estatal del distrito 3. Ahora bien, pasemos a la segunda parte del video y pensemos. Después de tres años de gobierno de Mónera a manos de Xochitl Flores en Chimalhuacán podemos esperar alguna variación en la tendencia de la distribución de votos observada en 2021? Primero veamos los candidatos para estas elecciones. Como podemos ver, a través de la información recabada en el Instituto Electoral del Estado de México, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional se propone reelegir a Xochitl Flores de 44 años con una carrera técnica concluida, cuyas tres propuestas son la seguridad, el abasto de agua y la inclusión de grupos vulnerables. Por parte del Partido Revolucionario Institucional y Antorcha Campesina proponen a Carlos Rivera de 42 años con grado de doctor, que no proporcionó propuestas en su registro. Por el Partido de Acción Nacional proponen a Ricardo Sánchez de 51 años con licenciatura concluida, cuyas propuestas son la seguridad, el abasto de agua y la inclusión. Por parte del Partido Movimiento Ciudadano proponen a León y de Siles de 47 años con licenciatura concluida, que no proporcionó propuestas en su registro. Por parte del Partido Nueva Alianza proponen a Bradley Fuentes de 23 años que no proporcionó información sobre su formación académica y tampoco propuestas en su registro. Por el Partido de la Revolución Democrática proponen a Agustín Olivares de 57 años con licenciatura concluida, cuyas propuestas son el abasto de agua, la seguridad y la reducción de la violencia de género. Nuestro pronóstico es que ganará Morena, que no necesariamente Xochitl Flores pues eso fue lo que ocurrió hace tres años en 2021. El triunfo de Morena en las urnas no fue por las propuestas de Xochitl Flores sino por dos elementos básicos, el primero sacar a Antorcha del municipio y el segundo respaldar las acciones nacionales de Morena. Tres años han pasado y si bien existe un sector poblacional que critica la gestión de Xochitl Flores por la baja calidad de sus obras, estos no son suficientes para que pierda la reelección, pues las obras realizadas en zonas como elegido se reflejarán en votos para su reelección. Por otro lado la población que puede agenciar Carlos Rivera por parte del preantorcha no serán suficientes para ganar la elección pues sólo le quedan los antorchos de hueso colorado. El resto de sus cautivos a cambio de apoyos y programas se han liberado, haciendo que el triunfo de Xochitl Flores sea por más de ocho puntos porcentuales. Del resto de partidos, Movimiento Ciudadano, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Nueva Alianza no esperamos sino la misma tendencia de hace tres años. Ninguno de estos rebasará los diez puntos porcentuales. Para el caso de las diputaciones federales y estatales tendríamos el mismo pronóstico. Suerte a los candidatos y nos vemos en el análisis de los datos en unos cuantos días.